Hola soy Kurosaki, oigan ya me están preguntando sobre las predicciones y cuando van a estar disponibles miren de una vez les aviso, aquí ejemplo te dan la bienvenida, aquí este está diciendo te damos la bienvenida al Clash Face, ok, aquí en la parte, en la segunda parte dice campeonato de Clash o Clans, nosotros como les dije vamos a estar hablando de Clash Royale aquí dice finales mundiales de Clash Royale League, entonces dice prepárate para luchar aquí le vamos a dar ver el programa, dice ver el programa el día 1, esto rojo correse es de Clash o Clans en el azul es de Clash Royale, aquí es donde vamos a predecir quienes vamos a ganar ejemplo dice Kef o Sunblocks, Sweep o Ardentoas, eso más adelante vamos a estar hablando sobre las apuestas quién es mejor de ellos y nosotros en el mismo, aquí mismo en los vídeos vamos a estar diciendo quiénes son mejor para ir apostando o más que nada haciendo nuestras predicciones de quién va a ganar la primera partida entonces esta es la primera ronda, dice bracket superior, aquí están los 16 finalistas que van a jugar en el torneo y aquí dice ronda 1 también, bracket inferior, otro 8 finalistas que también van a jugar en el día 2 este rojo es de Clash o Clans, vamos a saltarlo hasta acá, día 2 empieza el 24 a la 1 pm, como les dije, no sé si la 1 pm es hora México o la hora de Finlandia todos estén atentos, voy a checar qué horario es, si la 1 pm de Finlandia, voy a checar muy bien eso ok, en día 2 dice ronda, bracket superior, ahí también vamos a hacer nuestras predicciones vuelvo a repetir, todavía no están abiertas las predicciones, estén atentos yo les voy a avisar también, aquí mismo lo está diciendo por determinar en el día 2 igual vamos a predecir en la segunda ronda y también bracket inferior también vamos a predecir en la segunda ronda y en la tercera ronda también vamos a predecir el tercer día, ojito, el tercer día también semifinales superior, ahí mismo lo está diciendo empieza el 25 de septiembre 1 pm, yo quiero pensar que es de horario de Finlandia y pues bueno, también está por predeterminarse, todos atentos vamos a estar, y una cosa muy importante que ya lo he dicho en mis lives el 25 de septiembre yo cumplo años y creo que no voy a ver las finales pero sí voy a dar mis predicciones, pero no, no voy a hacer live no voy a subir video, no voy a estar activo como quien dice así que todos preparados para ese último día ahí estamos viendo la ronda 4, bracket inferior también vamos a checar los brackets inferior finales superiores, brackets superior y semifinales inferiores también bracket inferior y de ahí dice finales inferiores otra vez y grandes finales o sea, como quien dice la final y repetición de bracket todo esto va a ver el día 25 aquí pueden checarlo, ya saben en la página oficial de Clash Royale aquí le voy a dejar el link tanto en el video como en la descripción del canal te voy a dejar el link por si aún no te ha dado de alta si tú no te has dado de alta en esta página de Clash Royale permíteme tantito si tú no te has dado de alta es aquí, entras a esta página te va a dar la bienvenida tienes que iniciar sesión y tienes que iniciar sesión con el correo que pusiste en tu cuenta de Clash Royale por favor checa que correo pusiste en tu cuenta de Clash Royale ya que iniciaste sesión pues te va a mandar directamente aquí donde te va a dar la mención de las regalías esto ya lo había dicho en mi video anterior las regalías que va a dar porque aquí es donde va a dar las regalías del emblema o la insignia 2022 y la skin de la torre y pues bueno como dije las predicciones aún no están disponibles pero eso es de lo que les estoy hablando de que vamos a predecir en los próximos videos quiénes van a ganar para el 23 quiénes van a ganar vamos a checarlo más adelante aquí en Clash Royale quiénes van a ganar aquí puse el ejemplo como el segundo ejemplo aquí ejemplo este este sweep y undertoas ahí vamos a predecir quién gana la primera partidita de sweep o undertoas quién gana de ellos dos y de los demás todavía no estoy hablando de los demás porque no me sé bien los nombres ahí está espero que te haya gustado la información dale like comenta comparte sígueme y compártelo con tus amigos en tu grupo de whatsapp chau 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 chau